yo soy avirazán a continuación la tercera y última parte de la lectura de energía que he hecho al caso del contacto con extraterrestres en ballenia brasil nosotros no vamos a nuestra identificación no somos humanos no nos incumbe el planeta azul nos usa el trabajo de la energía a través de este sofisticado técnica porque ello es una parte el tipo de información sofisticada que provee y otra parte es la labor de los guías que a través de avirazán a nosotros nos tienen verdaderamente interesados en los alcances que puede tener esta técnica avisamos que debe manejarse con mucho cuidado porque hay ciertas verdades que tal vez resultan demasiado incómodas para ciertas personas y el que sepa oír pues que oiga es una cultura relacionada con aviones son insectoides de 4.5 que tienen un dilema con la verdad y una serie de ambientes relacionados con la verdad y sus derivaciones de tal manera que ellos pudieran estar bastante más evolucionados pero no han logrado digamos solventar ciertos dilemas que ellos todavía conservan con respecto a la verdad a la naturaleza de la verdad son seres insectoides han visitado la tierra han acompañado a visitantes extraordinariamente importante es que los cuales tales visitantes a quienes ellos han acompañado han tenido grandes misiones para con la humanidad misiones históricas en el pasado y es básico porque ellos parecen que nunca han generado realmente un interés por la población de la tierra es una mujer que siempre se ve de espaldas es una mujer perfectamente normal quien siempre se ve de espaldas tiene el cabello lacio hasta los hombros lacio hasta los hombros es el cabello delgado y en primer término se ve en este caso una inteligencia que no es humana con una apariencia que tampoco es humana estos dos son acompañantes de esta lectura de de la palma en particular se ve que ya instalaron algo que es una especie como de emisor receptor que ellos instalaron aquí quiere decir en el domicilio fueron advertidos esos insectoides de que era mucho mejor si canalizaban su interés hacia la tierra a través de nuestra familia galáctica por decir algo más bien como en alguna visita acompañando a nuestra familia galáctica me parece tener mucho interés en esa tecnología resguardada intraterranamente parece que ese fue realmente el motivo por el que se presentaron en Brasil bueno pero entonces esto tiene un fin doble porque ellos vinieron interesados por tal tecnología pero aprovecharon el viaje digamos para difundir la presencia y existencia de la inteligencia en nuestra galaxia y para ponerla directamente en las manos de los seres humanos no porque haya un avistamiento y los seres humanos vayan y averiguar que era esto no sino por medio de una técnica sumamente extrema que quiere decir uno de nosotros o varios de nosotros nos vamos a presentar en ese mundo es decir este es un esfuerzo muy singular inclusive que llega algún tipo de sacrificio para sacrificar digamos lo que ellos son poniéndose en las manos de personas que difícilmente los van a respetar ¿verdad? y sin embargo por fortuna estoy viendo que el tipo de tratamiento que le dieron los científicos a este visitante fue tratarlo verdaderamente como si tuviera pétalos de orquídea o sea con una delica risa lo cual en lo personal me da mucho gusto ¿no? que pues porque una cosa es llevar a cabo un procedimiento científico y otra cosa es respetar la integridad de la persona ¿no? del ser ellos saben que la humanidad se enloquece a sí misma que vive toda la vida con una gruesa 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 vende alrededor de los ojos que dice que le interesa la paz el orden el progreso y la repartición de los bienes digamos o de las oportunidades pero que hay otros poderes que desde fuera exigen que la humanidad se convierta en odiadora y autodestructiva aman mucho a la humanidad y la manera de amar a la humanidad es la siguiente ellos no tienen interés en la población de la tierra pero aman a la humanidad yo soy Avirazán agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía yo no